Buenas noches, compañeras, compañeros, tranquilos, después de lo de Edgardo hay que bajar un poquito. Gracias a todos, a todos y a todas, pero sobre todo porque hay que ser muy militante para estar acá cuando juega la selección. Y yo los felicito a todos que estén acá, avanzando, avanzando el proyecto que no se va a hacer. Quiero también agradecer, hablando de los trapos, quiero agradecer a todas las organizaciones, a las que tienen, como dijo Rodolfo, a las que tienen candidatos y a los que no tienen candidatos, a los que empezaron hace mucho tiempo y a los que pasaron ayer, pero que todos están sumando a la defensa, a este momento histórico que vive el movimiento nacional y popular. Y no me las pongo a nombrar porque seguro me voy a comer a una y esa me va a putear largo. Entonces, compañeros y compañeras, a todos los trapos, a todas las organizaciones, a todos los candidatos, el apoyo internacional de todo el proyecto nacional y popular. Porque acá, acá nosotros, acá nosotros, no estamos como un caso individual. Cuando yo vengo acá, como cuando fui a Urling a este fin de semana que estuve en San Miguel, cuando estuve en Almirante Brown, cuando estuve en San Martín las otras noches, lo que hago es ser uno más de todos los compañeros del movimiento nacional que hoy tenemos responsabilidades. Pero nosotros aprendimos con Néstor Kirchner desde el primer día, desde el 25 de mayo del 2003, que nosotros no nos la teníamos que creer. Nosotros éramos solamente ciudadanos comunes con responsabilidades importantes. No era otra cosa. Lo que teníamos que nosotros dar cuenta todos los días era de ese hecho, de que éramos capaces de honrar un mandato que había recibido Néstor Kirchner y que lo definió tan bien en su discurso inaugural. Cuando dijo, por mandato popular, por decisión política y por comprensión histórica, este es el tiempo del cambio. Empezó la transformación en la Argentina y vaya si lo cumplió, y vaya si lo cumplió. Porque Néstor, Néstor ese día, que hemos dicho, a los dos o tres días, cuando fuimos primera vez al despacho de él para ver cómo íbamos a ir encarándola, el gobierno, cuando terminamos eso, cuando terminamos eso, esa reunión, me agarra Néstor, vamos caminando hacia la puerta y me dice, yo lo que te pido, lo que te pido de verdad, es que todos los días hagas algo, pequeño, chiquito, un poco más grande, una firma, una acción, una medida, siempre algo, todos los días algo, para que nuestro pueblo viva un poquito mejor, un poquito más feliz. Si vos lo haces, si vos lo haces, si vos lo haces, si lo haces todos los días, vas a ver que entre dos o tres años nos vamos a juntar, vamos a mirar para atrás y nos vamos a encontrar a esa Argentina más parecida a la Argentina que siempre soñamos, a una Argentina que Néstor venía soñando desde 1970, con tantos otros compañeros, muchos amigos que están acá, porque muchos menos somos nosotros, los argentinos y las argentinas, que pensábamos que alguna vez la Argentina podría ser una Argentina más igual, una Argentina más justa, una Argentina más soberana, una Argentina más libre, una Argentina donde todos pudiéramos tener todos los días un poco más de derechos. Por eso, por eso hoy acá, en este momento, anónimamente, colectivamente, soy uno más que junto con ustedes está cumpliendo ese mandato de Néstor, haciendo algo que tiene que ver con el futuro de la patria, que tiene que ver con que podamos vivir todos un poquito mejor, porque es la punta que ha cambiado la vida. No tiene razón lo que decía Rodolfo, no hablemos de esto, no hablemos de esto, a no de todas las cosas que quería hablar yo, ya no puedo hablar de esto. Entonces, no hablamos de eso, hablemos de otra cosa, hablemos de lo que falta, hablemos de lo que nos quieren sacar, hablemos de sacar de la careta, la careta a los mayas, a los cariñinos, a los cariñinos, a los cariñinos, a los cariñinos. Anónimán sabe por qué no hablan, no hablan porque no quieren qué decir peor, no hablan porque no quieren decir lo que piensan. Y cada vez que se les escapa algo, ponen en riesgo el futuro de las conquistas que tuvimos en estos 10 años. Porque cuando dicen que hay que mirar para adelante, lo que quieren es abandonar la política de derechos humanos de este gobierno. Cuando dicen que hay que bajar el gasto público, quieren decir terminar con la Asignación Universal por Hijo, con la construcción de cloacas, con la recuperación del agua para todos. Todo esto que le está cambiando la vida a los argentinos todos los días, aunque no lo veamos y aunque sepamos que faltan mucho, porque claro que falta mucho. ¿Ustedes se creen que nosotros vamos a dar vuelta en 10 años lo que destruyeron desde 1955 en adelante? Pero la diferencia, la diferencia compañeros, y eso está en nuestras manos, en nuestras manos, es que aquella experiencia del 55 fue derrocada y derrotada, como fue derrocada y derrotada la Nifón y Tirigoyen, que fue otro momento del movimiento nacional y popular. Pero ¿saben qué? La tercera es la vencida. A nosotros no nos van a derrotar, no nos van a derrotar. Nosotros nos vamos a seguir adelante. Porque tenemos, porque estamos viviendo un momento histórico, compañeros. Un momento donde toda América Latina está dando vuelta a la página de la historia. Porque el 25 de mayo del 2003 hubo un hombre que también decidió volver a la página de la historia y terminar con el ajuste. Terminar con los permanentes ajustes, tasajustes, que lo único que llevaban era más desempleo, más hambre y más marginalidad a los argentinos. Y terminó en serio, porque yo me acuerdo muy bien cuando empezó la crisis internacional en el 2008. ¿Saben, compañeros? Porque esto tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Recién había empezado en septiembre del 2008 la crisis. Y me llama Cristina Olivos. Y yo, la verdad, acostumbrado, como todo argentino, a saber que cuando había una crisis, inmediatamente venía el ajuste, inmediatamente venían los despidos, inmediatamente venía la pérdida de todo lo que teníamos. Lo poquito que habíamos recuperado, llegó Olivos. Y cuando entro al despacho de la presidenta, me ataja de parado nomás y me dice, Carlos, esta crisis no la paga un solo trabajador. Acá no se define a nadie.